¡Buenos tardes! Hola Hola ¿Lista? Sí ¿Lista para caminar? Sí ¿Segura? Ajá ¿Tú, Brianna? Sí Traete tu sombrero madre, su sombrero Ahí está ¡Vámonos! ¡Vámonos! Miren, ahora sí está lleno Aquí, pero es que también ya vinimos tarde A ver, vamos a ver esta vista de este lado Miren Está un poquito fresco, pero ya caminando se nos va a quitar Miren qué bonito se ve Miren nada más Vamos a ir a ver una cascada ¿Qué es cascada? Un waterfall Aquí estoy yo Mi gorra Ya listas ¿Qué? ¿Quieres una peleta? Ya ¿Tú, Tani? ¿Ya, mami? Sí A la casa ¿Vamos? Ay, papá te la puso al revés Yo me la puse ¿Tú? Sí Ok, quítatela Dale la vuelta Está al revés Así Así Mira, ¿ya fuiste a ver ahí, madre? ¿Ah? ¿Allá? Se veía bien bonito Se veía bien bonito ¿Ya agaraste tu palo también? Sí Como last time Ajá Vámonos Deja Puno Pernah Pernah Un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!